Yo soy del mero Chihuahua Vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vendida de sol Bravo como un yo reído, dulce como una canción Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vendida de sol Que por allá, por la junta, me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua La fiesta de Santa Rita, del viejo noble y leal Eres mi tierra norteña, que bonito es Chihuahua Vengo a cantar, que bonito es Chihuahua Que por allá, por las tardes, me paseaba con mi chata Que bonito es Chihuahua Ya me voy, no me despido, no se me vaya a olvidar Pa' que te vuela Chihuahua, que al valiente no leiga No me voy, no me voy, no me voy Gracias.